Conmigo ves, no se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy asoquista, con mi cuerpo negovista Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me diste cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo